Primera Racket de la Season, ¿vale? Pero tú que llevas ahora del Dominus Me están dando la gas Me ha sacado un clip al menos del partido anterior Bueno, a ver Este coche puede ser... Uy, ¿os ha indicado que lleva el Pau S? ¿Este coche puede ser mejor que el Nissan Skyline? La respuesta, no La versión evolucionada, pues aún queda saberlo Cuando la tenga lo digo Este coche, pues para mí no está mal Sinceramente, o sea, no me siento mal con él Pero me siento mejor con otros La verdad O sea, yo creo que para un freestyle y eso Para la gente que le gusta sobre todo este coche Y estas hitboxes, no está mal Lo que pasa es que claro, teniendo el Skyline, pues claro Pues pierde ¿Sabes que me recuerda a este coche? ¿A quién? Literalmente al Golf Pero en híbrida Es así como un canijo, tío La versión de nivel 30 La versión de nivel 30 apunta maneras, eh Eso para cuando lo tengamos Para todos agarrar un vídeo Cuidado A ver cómo es 200.000 likes, como he dicho antes, ¿no? Bueno, quien dice 200.000 likes La verdad es que no sé cuántos likes suelen tener mis vídeos ¿Cuántos likes suelen tener? Cuando dopido llego a 600-700 Pero claro Si no lo pido A ver, tarda de ahí Gol No, gol Buenas Buen gato Te ha follado Anderson, tadisca, chicos A mí no me pongas excusas, eh, towers Ya no te estoy poniendo excusas No, son excusas, son excusas ¿La dejo? Si, pues ya Antes han ido los dos, tienes tiempo, estoy de otro lado por si me quieres pasar, incluso A ti que va Mi misil nuclear Ha entrado a 145 ¿Qué es bien? ¡Uy! Por 3 A ver Por ahí tiene Por el nuevo vídeo que no lleva ni un día tiene 300 likes Hostia, pues puedo pedir Puedo pedir 600 likes, ¿no? Para ver si se llega No, voy a pedir 500 500 likes ¿Alguien puede ver un vídeo que tenga 8.000, 9.000 visitas que haya subido a ver cuántos likes tiene? Yo que sé, el de... No sé El de hace 3 días o 4 No, 1.000 likes es demasiado No lo hago, ¿verdad? ¿Tú vais para el sorteo de YouTube? A ver, el sorteo de YouTube Anuncié que iba a hacer un sorteo El sorteo lo voy a dar Hoy De hecho, el de YouTube lo voy a dar hoy El de Twitch mañana Lo que sí puedo hacer es otro sorteo para YouTube ¿Cómo? Pues dale like y suscríbete en este vídeo Si dos que dos hubo Si está escuchando esto Aunque lo voy a anunciar al próximo Pero para este también sirve El de hace 3 días tiene 382 Pues nada Y no pido O sea, 382 likes Sin yo pedir que me dé like Yo creo que si pido que me dé like Llego a 500, ¿no? Creo que sí, ¿no? Uy, algo mío No me esperaba que supieran hacer un pass increíble, ¿verdad? Sí, el vídeo se hace un mes Ese es el que voy a hacer el sorteo ¿Qué hitbox es? Es hitbox híbrida Lo puedo quitar, gracias Jame, buen feria Oye, vamos perdiendo Queda un minuto 40 No me toco dos huevos, eh Esto es que ganarlo Vale, vaya tela 99 de físico Venga, tú Vaya fix pego con esto, tú Estoy jugando mal, pido perdón No pasa nada Te perdono No, a ver Te estoy cargando un poco Si eso Eso hay que ser Si te lo dame, ¿no? Por eso pido perdón Bueno, ya Bueno Bueno No entiro Ay, Dios, bro ¿Estás bien ahí en mi bochita o qué? No, no sé tú, Vivi Spanish, Spanish Han hecho lo mismo, tú No pasa nada A mí Talisca no me la ha ganado Talisca está fuerte, eh Me ha follado Joder, bro Te ha follado, Anderson, Talisca otra vez Yo confiado No, este tío me ha estado playando todo el rato, eh No, a ver Yo si juego contigo es para jugar con alguien que tenga manos Perdón por que te lo diga, eh Towers así Pero Te lo digo así Pero A ver, que venga Anderson, Talisca Y te meta la polla hasta el fondo Pues 1v1 No pasa nada Menos mal que me tienes a mí, por Dios Te lo juro No tienen ni 200 puntos Y yo tengo casi 1000 Towers, do something Please What is this? De verdad 10 tiros llevo yo solo y tú no has metido ni uno Este Nissan es hitbox y habilidad Lo voy a poner en el texto Voy a ponerlo de texto, ahí Voy, voy Voy, voy Voy, voy He tenido percance, bro Pero menos mal que tú no te la comes ¿Va fake? Que fake Me cago con tu prima Talisca, tío Coño, ¿te vas a dar para atrás? Pero es que No puedo decir otra cosa A ver, tengo 0, ¿vale? Pero no hay nadie Así que no te pongas nerviosa No, estoy nervioso Hay que un Talisca ¿Y qué sigue? Haga un popeito Buah, es tu momento de Demostrar que no te estoy carriodeando, eh Yo no tengo gusto Te la dejo ahí No, Talisca te ha hecho fake otra vez, eh Sin querer No, ahí le he hecho yo fake Ayuda A ver, mal que este tío Ah, qué fácil, qué fácil De nada por el carro, eh No problem, bro Gracias, Taki No problem Rápido ahí saliendo Gracias, sí No, no, vamos No voy a parar de grabar Voy a esperar a que se vea el marcador Ahí está No, no Tienes nombre de maleantes, eh No, tiene nombre de... ¿Cómo va? De criminal que contrata la CIA Para poder conseguir matar al villano O más villano, eh Venga Qué pena que no haya ido a gol, eh Casi me la meto yo Nada, qué espectáculo de jugador Vale, vale, estoy pillando fuerza otra vez La peor sí son No, a ver, hay coches peores que este, eh No me parece malo Yo le doy un 6, este coche Sí que es verdad que la versión La versión del nivel 31 Apunta maneras Porque está guapísimo Lo que pasa es que la otra cosa Como se sentirá Pero yo no voy a pagar Para subir de nivel Ya subiré Esquivo, esquivo Vale, vale No, no, no Me estoy sintiendo fuerte Ya me están llegando los nutrientes De lo que me comí ¿Por qué banner de GT se ve blanco? Creo que está bugueado el banner El banner se ha ido bugueado, chavales Porque el de SSD tampoco se ve blanco Que no os rayéis No soy el de GT No me he matado Oh, esa es mía Mira esto Esto es una tragedia No va a gol, eh Bueno, si en verdad sí Sí, va a gol, sí Lo hago a uno ahí No lo he dicho Voy a ponerme nervioso No lo voy a matar Vuelve, vuelve, vuelve No me has ido al coche entero Buenas Cuando lo arreglarán, ¿sabes? No lo sé, la verdad No estoy dentro del equipo de Xionix Pero Para arreglarlo, arreglarán Si está mal, pues lo tienen que arreglar No me van a decir Así se queda, ¿sabes? Madre, qué lagazo Me ha invitado a Stissi Me ha metido un lagazo, hermanito A mí es que me ha pegado un lagazo Que se me ha cojado hasta la pantalla A mí es que me ha pegado un lagazo Te va a petar No, marca Spanish, chaval Te acabo de poner un sello de la cabeza De Viva España Es pa vida No, y no toco a suelo, eh Qué espectáculo Gracias, Kevin Muchas gracias Estoy duchando cada día para ser mejor Vamos ¿Has visto? Una historia de superación Nada, ¿eh? Jodiboot esto Mira, mira qué tiro Qué tiro Qué espectáculo Nada, soy main Nissan de Silvia, eh Vaya mierda Se llega a decir Nissan Sonya Y domineo No me gusta nada, tío ¡Elo! Tengo clip de la Rewards, eh Tienes que subirlo Tienes que editarlo y subirlo a TikTok ¡Chau! Me han trazo Juan, me acuerdo que... ¿Llego? ¿Alguien tiene el clip de la Rewards cuando me ha enseñado? Sé que la habéis sacado, pero no se me habéis pasado A ver, te voy a decir buena salvada Pero que hayas llegado a tener que hacer eso salvada Es espectáculo, eh No, pero no me esperaba que Dave, ¿sabes? La dejas para que me saque el clip yo Me ha caído un coche Era lo suyo Nada, eso no tienes que editar nada Simplemente me tienes que pasar el archivo Para que esté en modo TikTok O sea, literalmente Pegas cuatro cortes y ya está O sea, no tarda en nada Si quieres hacerlo, eh Si no, subes mañana Pero bueno, ideal sería hoy Pero cómo te ha ido el examen, por cierto, claro Importante Toma ¿A ti qué pasa? ¡Ay, que me has dado otra! Me lo esperaba No me esperaba Me ha faltado ahí... No pasa nada Eso es open Si quieres meter, me la metes, ¿vale? Buena, tío Eso nunca se pregunta ¿Para qué? Ah, el título está buéado El título está buéado Bien, segunda ganada Vamos El nombre de TryHards también No, está... El chef este Es el amor de Mokimuno Ahora mismo No, el objetivo es ganar esta ranked Dejar de jugar ya con ese coche Que la verdad Prefiero el Fennec Y a ver si me saco algún creep Como por ejemplo, este passing play ¿Ves? No está mal, ¿no? Tres creepsillos ya, eh No lo creepes Me cago en la puta, tío Lo es creepar sin querer Perdón Mira, ahí está Me voy pa' dante Me voy pa' dante Me voy pa' dante A ver, es que ha salido muchos ojos muy pa' el medio, la verdad Ya, ya, ya Hay que ser honesto en nuestra vida, eh Mira que popedito No, no, pa' ti, pa' ti No, esto es un caramelito, eh Oye, no sé si lo sabes Pero si petas a uno, se voy viendo el otro Ya, pero irás a asustar Es que no me entiendo esta que de verdad ¿No has visto cómo te ha pasado? ¿Qué te has leído, tú? Para mí a la izquierda Me están viendo You see me You are looking at me, eh Dejo el boost Voy yo La paso medio y marcas, ¿vale? Toma No, pero eso era No, qué tragedia, ¿no? Eso era de cuento de hadas, eh Eso era de fábula Ese passing play Eso no podía ser Joder Hasta luego, nunca No, qué espectáculo Qué espectáculo No, ya tengo 47 clips ya, eh Ahí se la mete también, lagazo Así la ha crashado el juego No, que te la devuelve, tú No, que estoy yo Métela, va Bueno, tú eres un Yo pensaba que me entrara de una, la verdad Uy, qué falso Ese tío está He intentado una cosa, no me has sabido Ese tío, eh Ese va a full diamante Va a full mederita el cabrón, eh No, qué rayado Espérate Qué bien Buah, me estás viendo, eh No, este va de otro Perdón Vete Pepo No puedes, ¿no? Este va de otro Sigue, sigue Sigue ahí, sigue ahí arriba Es que no sé dónde estaba exactamente, perdón No pasó nada Me ha faltado potencia Me has dado un toque un poco anemiao Pero bueno, es lo que hay, no Vale Hostia, hasta luego He hecho mis clips Tío, un saludito Buenas Uy, qué edadazo acabo de meter, eh Es que no, tiróncillo No pasa nada, meto No, he chetado con esto, he chetado, tío No, he chetado y tete, he He chetado y tete Otro reset, otro clip No paro Tengo intro de YouTube, vamos De 47 clips No, 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 no Tengo una idea, eh Me estoy cagando No es coña, eh Me estoy cagando muy fuerte Oye, te pones la cam Te lo pongo en pantalla Y hablas un rato Te voy a tardar 10 minutos, más o menos Es que me estoy cagando muy fuerte Gracias, muchas gracias Torres Ten un Torres en tu vida Arriba, sí Pa' ti, sí, sí, sí Buen tiro, bro Eh, tío De verdad, me falta sortura ahora mismo No, no, hoy no has tomado potaje Ya está, ya lo he dicho No, si te he dicho Que me tomamos filates No, estoy sacando clips Pero no paro, no paro No paro Qué espectacudo, por Dios Qué espectacudo Qué espectacudo, por favor Son, a ver Son clips pochillos Pero bueno, hay que valorar Marca España Marca España ¿Cómo? No, no, no Que va azul nederita El tío va azul nederita Me tiro ¿Me ves? Hazme salgo Lo chido me ha pegado Y me ha... ¿Cuánto? Un momento ¿Cuánto? 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 Hostia, qué mierda ¿Este se la come? Se la come Hostia, me ha ido pa' cuenca ¿La deja? La puede haber dejado, la verdad Una pena, una pena No, esto es un videojuego de los que estáis viendo Ahora voy a seguir Primero tengo que ir a cagar Pero luego sigo jugando, ¿vale? Lo siento Necesidades Llevo tres horas y media Me han entrado ganas A ver, está bien ¿Hemos ganado? No sé, never for fate, ¿eh? Never for fate Never surrender Never surrender Espérate Que cojo el bus y me pongo medio, ¿eh? Estoy en el seeding Y llegado, hijo de puta, era godazo El nombre de Traeja Es lo único de Traeja que tiene Que golazo, que espectáculo Que espectáculo Otro Dabels Otro Dabels Dabels, Dabels pochos Dabels pochos Pero son Dabels Son Dabels Son Dabels Nada Qué espectáculo Nada Un aplauso, por favor Aplaudid Me lo merezco Muchas gracias, la verdad Hasta aquí Hasta aquí Gracias, la verdad Gracias, la verdad Gracias, la verdad